Bueno, un año más venimos a presentarles a Númercómic, este año hacemos la decimoprimera edición Ahí detrás tenéis el cartel que te lo presenta, lo ha realizado el que fuera el año pasado el premio nacional del cómic Santiago Valenzuela, que amablemente se brindó a hacernos un cómic muy ilustrativo de lo que es el cómic Es una viñeta bien amplificada, una verdadera gozada, tiene su impacto sobre todo para los aficionados Y hablando de premios nacionales, pues lo que se acaba de dar en este año, que se ha dado a Alfonso Zapico Pues también va a venir al salón, va a estar entre nosotros, va a estar firmando y seguro que sacaremos acuerdos de futuro con él Aparte del que podrá mantener todo tipo de contactos con los aficionados, sus seguidores Y ya va a participar en varias mesas redondas y en algún debate También, por supuesto, uno de los más queridos por el salón, que es Max, uno de los aficionados que viene a venir a Repso Él es también premio nacional y va trabajando en la editorial La Cúpula desde hace cerca de 30 años Y también estará entre nosotros y, por supuesto, participará, firmará sus álbumes, etc. Todas las actividades que suele haber Luego, si no me gustaría olvidarme, vamos a hacer los homenajes tradicionales Que solemos hacer siempre alguien de aquí, de Estelería Y en este caso vamos a hacer un colectivo muy entrañable Un colectivo que se llama Luther Taldea de Ondarro Que llevan cerca de 28 años trabajando con el cómic Han editado alguna, sobre todo el cómic en Euskera, han editado algún álbum Pero ellos se siguen reuniendo casi como con una militancia activa con el cómic Y viniendo al salón durante el que se inauguró Ellos casi hacen expediciones al salón de Barcelona Que es el referente a nivel del estado, del salón Y creíamos ya que se merecían un homenaje y este año se lo vamos a hacer Un homenaje, un modesto homenaje Que suele hacer por las tardes a las siete y media, el viernes Que al cual os emplazamos, los que queréis acudir Y junto a él, como digamos de otros lugares Vamos a realizar también un pequeño homenaje a la editorial Norma Editorial Una editorial erradicada en Barcelona Que al principio trabajó junto al cómic francés con la editorial Norma Francia Y de ahí pues nació un hijo hace 30 años en Barcelona Y lleva desde entonces editando álbumes al principio de cómics franceses Traducidos al castellano Y ahora ya pues también editan autores de cualquier lugar del estado Luego no me gustaría tampoco dejarme el tema de las exposiciones paralelas Que siempre se nos olvida Pero tenemos en el municipio, esparcimos por los bares, por puntos neurálgicos Que son muy visitados, como es el caso del puente colgante Exposiciones itinerantes, que las tenemos ahí más días que lo que dura el salón Y dan un poco de vida al municipio en cuanto que está involucrado en el mundo del cómic Y aprovechando que seguidamente viene ya el puente de la Inmaculada Y se acercarán turistas Pues en el caso del hecho que es un municipio receptor de turismo Pues la gente que viene disfruta con las exposiciones Tanto en el puente colgante como las que tenemos en los bares Porque por ejemplo en el caso de una de las exposiciones Tenemos un dibujante que en este momento dibuja Que es Ángel Unzueta, una persona, un dibujante de Farauz Que dibuja Superman en este momento para Estados Unidos Y vamos a tener una exposición suya y en un bar O en el caso de Alfate, que será la del puente colgante También luego vamos a contar con 60 stands Este año se han seleccionado mucho los stands Porque la verdad la demanda de ellos nos ha sobrepasado Y hemos tenido que seleccionar muy a fondo Tampoco queremos ser un salón muy purista en cuanto al cómic Y poner ya cómics muy sesudos, etc. Que haya también merchandising, que haya graffiti Que haya diferentes cosas para que no sea tampoco un salón muy aburrido Tenemos un salón dirigido a todo el pueblo en general Aficionado y que pueda venir de cualquier lugar Y que disfruten él Con lo cual hemos tenido unas 200, 200 y pico solicitudes Y hemos tenido que quedarnos con 60 stands que consideramos que pueden ser interesantes para los aficionados Tanto para comprar o ver cosas antiguas como las novedades Y también hablando de novedades, viene desde Galicia Miguel Soprado, que en este momento es el máximo exponente del cómic Que hay en el estado del gallego En cabeza de la campaña de Nunca Más Y vendrá también para presentarnos una novedad que se llama Ralein Que la presentará en el salón Allí con nosotros Y aparte de eso mostraremos una exposición en la propia carpa De cómo se ha realizado el cómic Y ya pues finalmente para no alargarme Porque además hay mucha información Como artista invitado, por decirlo en el guest star famoso Viene el inglés, Eddie Campbell Eddie Campbell, para los aficionados al cómic Es casi la gran estrella del dibujante número uno en este momento del mundo Ya que trabaja con el guionista Alan Moore Del cual se han hecho películas Que seguro que todos hemos visto Que se han llevado al cine A partir de cómics Y Ben va a estar todos los días en el salón Va a estar firmando, va a estar atendiendo a toda la gente que le sigue Por supuesto habla en inglés Pero eso es muy accesible Y participará en alguna mesa redonda con nosotros Y finalmente ya en la colaboración que desde el principio Tenemos con la asociación de ilustradores de Euskadi La PIE Se edita un cómic que recoge el logo Pues en este momento ellos hacen la selección Hacen todo el trabajo de edición Y el salón participa con ellos Tenemos la nueva edición del Balancing Que creo que se os ha dado un ejemplar Y en él participan no solo teóricos del mundo del cómic Sino también dibujantes Y creemos que este número también Pues ha sido y es interesante Así que no quiero alargarme más Y si tenéis alguna pregunta para alguno de nosotros Gracias por ver el video Gracias por ver el video